Debido a las constantes quejas por parte de los hinchas del equipo de Llaneros Fútbol Club y de los asistentes al estadio Manuel Calle Lombana, más conocido como El Macal, quienes hacen referencia a que los predios y la infraestructura se encuentran en mal estado y que por esta razón no han podido hacer uso de él de la mejor manera, Noticias El Canal habló con el director del IDERMETA, Hugo López, quien explicó la situación. En días pasados hubo una reunión con todas las entidades que de alguna manera garantizan la tranquilidad en los espectáculos del deporte, los PMU. En esa reunión se manifestó que el estadio necesitaba una certificación o que contara con una certificación que la estructura del estadio podía tener la capacidad de albergar un número de personas. Por supuesto que el estadio tiene una deficiencia no estructural, sino de tipo más bien de mantenimiento. El director afirma que el estadio no se encuentra en deterioro y abandono total y que tampoco se va a cerrar como muchos lo han manifestado. Si bien existe una zona que no se puede utilizar, gran parte del mismo está a disposición de ser utilizado por los asistentes donde cuentan con unas garantías. Por consiguiente, hoy contamos con una certificación que es lo que han venido solicitando, pero cabe destacar que el año anterior nosotros, y digo nosotros, el Instituto Departamental de la Gobernación del Meta, realizamos un documento que nos permitía tener la tranquilidad para los requerimientos que hacen las entidades de este tipo de control, que es el plan de evacuación. Y ese plan de evacuación está ya certificado por la entidad Bomberos, cuenta con todos los mecanismos de evacuación, todos los elementos que deben estar allí en ese documento. De esta manera, el director del IDERMETA invita a la comunidad metencia a tener paciencia y continuar apoyando los encuentros deportivos que se realizan en el estadio y en los diferentes escenarios, donde a su vez hace el compromiso de trabajar firmemente en un ejercicio óptico para el beneficio de los deportistas.